Ojalá no pase nada, pero bueno, tiene que ver... Creo que ahí nos estaba llamando, Marcelo. A ver, me parece que está en línea ahora, Marcelo. Marcelo, ¿Valeiras? ¿Ahí nos estás escuchando? Ojalá que sí. ¿Estamos? Sí, Marcelo, ¿cómo te vas? Sí, ahora sí, Marcelo. Bueno, gracias. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el programa que estás viendo ahí en Río Janeiro? Bueno, primero poca conectividad. Sí, sí, tal cual. Está bastante complicado. Más tranquila está la situación a la mañana, lo que sí ya sabemos que probablemente hay un 99% que se suspenda el banderazo. Y bueno, esperar a ver qué pasa con la reunión que van a tener dentro de poco la Conmebol. No sé, todavía no tenemos novedades qué es lo que puede llegar a pasar. Me parece que fue más una amenaza hacia los locales para evitar que sigan los saltos, si se quieren, ¿no? De esta manera, para que sea toda una fiesta, ¿no? Después lo vivido ayer que fue bastante... ¿Cuál era el rumor? ¿La reunión? ¿Para qué? ¿Qué podría llegar a surgir de esa reunión? ¿Cómo, cómo? ¿Qué podría llegar a surgir en esta reunión de Conmebol que vos decías? No, bueno, me parece que la lógica es continuar dando a cabo todo lo planeado, porque en definitiva si se llega a suspender, que era un poco lo que se corría el rumor ayer, me parece que es echarle nafta al fuego, porque los problemas van a ser aún mayores. Entonces, me parece que fue nada más una llamada de atención para calmar un poco los ánimos y que es una fiesta que lo que en definitiva debería haber sido desde el principio. Sí, 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 tal cual. En algún momento plantearon, Marcelo Raúl Vázquez, habla, ¿cómo te va? Se planteó la posibilidad de, nada, reclamarle, reclamarle entre comillas, ¿no? Al gobernador de Río de Janeiro, más seguridad y que se le haga una suerte de cordón a la gente de Boca que va a estar fuera del estadio y de ahí surgió la posibilidad del zambódromo. No sé cómo está esa situación ahora. No, el tema, por eso digo, no lo ven fiable, después de todo lo sucedido ayer, el tema de hacer un banderazo. Por eso se corre mucho el rumor, hay un 90% que se pueda llegar a suspender. A mí, en off, ya me confirmaron que no se hace, pero bueno, vamos a esperar. Marcelo, yo lo que planteaba, que evidentemente esto tiene que ver con el temor de las autoridades. Hay tanta gente de Boca, sin entrada, que evidentemente muchos van a tratar de entrar de cualquier manera, y ahí es donde se va a armar un problema serio. No, porque en realidad la idea, en un principio, era, los que tienen entrada van a ir al estadio, y los que no tienen entrada van a estar en un lugar determinado, con una pantalla gigante, mirando el partido. Esa era la idea inicial del porcentaje de los desmanes. Bueno, veremos qué es lo que sigue, de qué manera. Nosotros cuando veníamos en viaje, la policía nos paró cuatro veces aproximadamente, después de estar tres horas en la aduana, para poder pasar de un lado para otro, pero no por el tiempo o la cantidad de gente, sino por el tiempo que nos llegó que la policía nos autorizara a pasar. Y a partir de ahí, el tema de pararnos en la ruta cada dos por tres, y de sacarnos de los paradores, de no dejarnos estar en los paradores, porque querían que continuemos camino. Es decir, están de todos lados muy reacidos con respecto a la situación. Yo estoy, cuando viajaba, viajaba en un micro de línea, que van hinchas de boca, por eso no por mí, propiamente, porque uno es periodista, pero sí por los hinchas de boca, que no quieren que estén dando vueltas por ningún lugar. Es decir, lo quieren llevar todos a Río, y bueno, de ahí, aparentemente, por lo que se ve ayer, pegarle. Y después, cuando hablaba del gobernador, ese mismo gobernador que dijo que van a venderos a Río, entonces empezó el punto de este momento. Alimentablemente está todo muy mal manejado. Bueno, esperemos que termine en paz la situación, ¿no? Ojalá, ojalá. Marcelo, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que pueda llegar a pasar. Esperemos, como vos bien decís, que todo sea simplemente un partido de fútbol, una fiesta. Pero las imágenes que nos llegan, Marcelo, no sé si vos estuviste la... Sí, fueron bastante... La oportunidad de llegar a la playa. Ayer en la playa fue muy serio lo que pasó. Y indignante, porque no solamente tiene que ver con el tema de que fueron emboscadas por parte de la gente del FU, sino que además la policía estaba atrás mirando la situación, y una vez que terminó de atacar la hinchada, la policía reprimió. Entonces fue doble golpe hacia la gente que estaba en paz disfrutando de una tarde, porque no eran que estaban haciendo, ni desmanes, ni mucho menos. Estaban tranquilos en un lugar, todos agrupados, y fueron emboscados literalmente por la gente del Fluminense, y después golpeados arbitrariamente por parte de la policía. Marcelo, te mandamos un abrazo, a lo mejor, en esta cobertura. Abrazo grande, eh. Un placer. Hasta luego. Marcelo Valeiras, periodista argentino, cubriendo las alternativas de la gran final de la Copa Libertadores con todos estos condimentos, ¿no? A ver, preocupantes. Preocupantes con relación a lo que pueda llegar a pasar mañana muchísimo, más allá de lo deportivo.